Y como alguien de vuestra edad le diga algo parecido a Quiero cantar contigo, no te quepa la menor duda que ella es muy difícil que diga que no. Así ha sido con David Parejo. Van a cantar ese tema que es Yo no te dejo marchar. Cuando usted quiera, señora. Muchas gracias. Ponga la guitarra. Desenchífala. Gracias. Gracias. Porque me noto que tiemblo, que se me agotan las pilas y se me oxidan los sueños. Yo no te dejo marchar porque me muero de frío. Porque qué hago yo sin ti en medio de tanto lío. Porque te me rompes dentro, porque hay cosas sin repuesto. Yo no te dejo marchar salvo que tú quieras irte. Cuéntame no molestar si te vas sin despedirte. Oh, 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 oh. Yo no te dejo marchar, yo no te dejo marchar. Porque me muerde la pena Porque acabo sin vacuna En una sala de espera Yo no te dejo marchar Porque ni quiero ni puedo perderte Porque qué hago yo sin ti En medio de tanta gente Porque te rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar Salvo que tú quieras irte Juega a mí el no molestar Si te vas sin despedirte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no te dejo marchar Oh, 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 oh Con tinta de latido Yo no te dejo marchar Oh, 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 oh Amor y te lo cuento Oh, 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 oh Con todo lo que siento yo Oh, 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 oh No te dejo marchar Oh, 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 oh Amor y te lo cuento Oh, 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 oh Con tinta de latido Yo no te dejo marchar Oh, 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 oh Amor y te lo cuento Oh, 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 oh Con todo lo que siento yo Oh, 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 oh Te dejo marchar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias, David. Muchas gracias, Rosana.